Manta es un atolondrado estudiante de instituto que un día conoce a Joe, un misterioso chaval que no solo se convertirá en su nuevo amigo, sino que le abrirá la puerta al mundo del chamanismo. La razón es que Joe es un chamán y busca convertirse en el rey de los mismos. Os dejo en la caja de descripción el link al trailer oficial de Shaman King. ¡Suscríbete al canal!